Hola, mi nombre es Gustavo de la Orden, soy investigador en el Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe y he venido a compartir la iniciativa Cine Social, que es una iniciativa que organizamos desde el Instituto de Derechos Humanos junto con Deusto Campus Solidaridad y con la Asociación Onge Torri de Refugia Tuac. Esta iniciativa consiste en acercar realidades sociales a la universidad, realidades que a veces nos parecen lejanas pero que vemos que están más cerca de lo que parece. En concreto trabajamos con la realidad migratoria. Acercamos a la universidad el debate sobre la migración, sobre las fronteras, el derecho de asilo, la situación de las personas migrantes desde toda la ruta migratoria, desde el lugar de origen hasta el lugar de destino y utilizamos el cine como una herramienta de comunicación, una herramienta para el debate, para acercar esa realidad. La actividad consiste en que pasamos una película, las sesiones las organizamos una vez al mes después de la película contamos con un espacio de coloquio, de debate para generar reflexión y para compartir la discusión generalmente contamos con tres perfiles, un perfil académico, un perfil de una organización social y una persona migrante para tener y contar con las diferentes voces y que después los estudiantes puedan participar. Principalmente buscamos la participación de estudiantes de grado pero también de máster, de doctorado para contar con diferentes perfiles y diferentes visiones y de esta manera abordar esa realidad lo más integral posible. Esta actividad nos ha traído buenos resultados, tiene muchos desafíos pero también nos ha aportado buenos resultados. Por una parte ya el solo hecho de acercarnos, de que diferentes actores sociales se comuniquen entre sí es un resultado muy positivo pero a partir de ahí un montón de discusiones, de debates que han surgido y sobre todo el interés que despiertan los estudiantes, la participación que demuestran y las ganas de seguir participando sobre todo con las organizaciones sociales que intervienen en esta actividad.